Todos los días se acercan cientos de personas a los comedores que traen su propia vianda. Se vienen a buscar su vianda, su tupper para nada, para poder saciar el hambre. Esta es la realidad que vive la gente. Mirá la fila todavía, son las 13.30 y sigue habiendo gente. La necesidad que hay de parte del alma. Personas que necesitan poder comer para llegar al fin del día. Te sentí humillado, yo estaba bien, era normal, era una persona normal. Muchos jubilados y hasta gente que trabaja. Hay gente que en otro momento fue de clase media y hoy está haciendo la fila del hambre. ¿Cómo está la cantidad de gente? Más, menos. Es muchísimo más a diario y lo que estamos haciendo en realidad, porque recibimos 100 raciones desde siempre y estamos tratando de que el Ministerio de Desarrollo Social nos pueda dar la comida necesaria para llegar a todas las cantidades de personas que vienen. Las 100 raciones que tenemos las convertimos en 300 a veces. En este año ya no tenemos más descartables. La gente en situación de calle lo que está haciendo es cortar botellas de donde encuentren. O sea, ellos cortan una botella de plástico por la mitad y ahí les ponen la comida. Exacto. O a veces me quieren poner la mano y eso duele, la verdad, porque no se las pudo servir en la mano, sinceramente. Es desgarrador, la verdad, el hambre que hay en la calle. ¿Usted tiene trabajo? ¿Es jubilada? Soy jubilada. ¿Cuando trabajaba pensó que algún día iba a jubilarse y que no le iba a alcanzar ni para poder comprar un plato de comida? No, la verdad que nunca llegué a esto, porque en mi época no se veía esto. Acá trajo su vianda, ¿no? Sí, sí, traje mi vianda. ¿Y también para su hija es este plato de comida? Sí, sí, para mi hija y para mi nietita, porque la vida está muy cara, todo, todo. Es desesperante. Desesperante. En verdad el Estado tendría que hacer esto, ¿no? Cuando vos escuchás hablar de Argentina Potencia, de que Argentina puede alimentar a 400 millones de habitantes y ves esto en la puerta, ¿qué decís? ¿Qué sentís? Está hablando de otro país, porque el nuestro no. Hacemos lo que podemos, entre todos, con mis compañeros también, porque acá falta de todo. Se compra el té, se compra el azúcar, no vienen cosas de merienda y tenemos dos días de merendero. Y la verdad que esto está 100% gracias a los voluntarios que le ponen el pecho a la olla en el barrio de Constitución hace muchísimos años que estamos trabajando, sin ningún tipo de sueldo, ninguna ayuda gubernamental, entre todos mis compañeros sostenemos este lugar. Y de alguna manera salir entre todos adelante para matar el hambre, básicamente, y que nadie tenga la panza vacía. Lo que más me duele, sinceramente, es ver a los chicos muy chiquitos y me hace recordar mucho a mi infancia, que por eso es lo que estoy haciendo. Yo soy encargada de un hotel, sin vivienda, trabajo 16 horas al día, pero no llego, ni siquiera llego para pagar el alquiler. Gracias a esta gente nosotros estamos teniendo un plato de comida en la mesa. ¿Te imaginaste alguna vez que teniendo trabajo tenías que venir igual a pedir el comida a un comedor? Nunca lo pensé. ¿Vos? Uno, dos, dos porciones. ¿Reparten primero el pan, Soledad, y después la comida? Lo hacemos más rápido, porque si no se chocan todos cuando van saliendo para que la gente pueda circular. Sí, estoy jubilada, con la mínima. Con la mínima no hay chance de poder comprar la comida. No, no, no. Ya cuesta muchísimo y el tema del aumento de los impuestos, ya no se puede más. Es la verdad que es imposible vivir así, no sé qué va a pasar con este gobierno. Si nos quedan tres años más, no sé dónde vamos a ir a parar. Hoy estamos con un guiso de arroz para la gente de la calle. ¿Qué le pusiste al guiso? Y de todo, papa, pollo, zanahoria. Y la gente sale conforme con la comida, están muy contentas. ¿Te duelen las historias que ves, me imagino? Sí, sí, sí. A mí me duele porque yo pasé por esta situación y bueno. A ver. Espectacular. Está espectacular, Carlos. Te felicito. Gracias. Pero ahora vienen de todos lados. O sea, no es la persona indigente. Ahora es todo. ¿Hay gente de clase media? Sí, también. Y che, ¿qué te pasa cuando ves tanta gente en la puerta del comedor? Y a mí, que yo soy como uno más de ellos, me parte el corazón a mí también. Mínimamente, capital humano, que es el que se dedica a transferir el presupuesto de la recaudación impositiva a este lugar, por favor, entienda que tiene que mandar más dinero porque aumentaron los costos de los alimentos y la gente necesita su ración, más allá, vuelvo a repetir, que salen a trabajar. ¿Vos a qué te dedicas? Yo doy clases en un instituto particular y también a la noche trabajo en una empresa de seguridad. Tengo que tener dos trabajos distintos. La realidad es esta. La gente tiene hambre, la plata no le alcanza. Y en los comedores acá hay cada vez más gente, muchos jubilados y hasta gente que trabaja. Hoy tenemos de menú pollo con guiso de arroz, con queso que pudimos conseguir para rallar y bueno, riquísimo. Y tenemos de fruta, que son 100 raciones, nos dan 100 naranjas. Después, bueno, nos quedamos sin naranja y bueno, no podemos hacer nada, pero no tenemos más para dar. Con el pan, incluido el pan. ¿Vos venís con tu nene a buscar la comida? Sí, vení a buscar la comida porque la estamos pasando mal. ¿Estás con trabajo en este momento? Estoy en situación de calle y nada, él no come en el colegio porque en el colegio la comida ya no le dan tampoco. ¿No le dan más comida en el colegio? Lo sacaron de la beca. Teníamos una beca por mes y tampoco. Pero la estamos pasando mal, es vergonzoso. No es vergüenza, pero a la vez te sentí humillado, te sentí golpeado porque yo estaba bien. Era normal, era una persona. No se cae del sistema en cualquier momento. Cuando salí del sistema ya éramos pobres antes, ahora somos más pobres que pobres. Y nada, mirá, o sea, es que él coma, yo tomo mate. ¿Tenés un Instagram o alguna forma de que alguna gente te contacte? Mi celular para apagar la pieza. Imagínate, o sea, venimos mal. Te da vergüenza salir a pedir. La gente de un negocio te dice que no cuando va a pedir un pan. O sea, para mí no, yo tomo mate. Él, pero él tiene que comer. Él tiene que estar bien, pero eso duele. Hoy la indiferencia. ¿Alguien más le falta comer? ¿Todos comieron? Ok. Paría cumplida. Paría cumplida. Hoy sí pudimos dar a todas las viandas. La verdad que estoy muy contenta. A veces nos ponemos tristes porque no podemos llegar a todos. ¿Cómo se hace para donar? Sí, yo tengo un mercado pago y mi alias es sole.wa.se.mp. Ese es mi alias. Para poder colaborar con el comedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!